Música Y ahí estábamos, ya habíamos prometido que le íbamos a ofrecer las imágenes de la salida de la hermandad de las viñas Y en el final de las 4 de la tarde nuestro compañero Eduardo Fernández que ahí estaba preparado para la retransmisión en Onda Jerez en Radio en el 101 de la banda de frecuencia modulada Cuando se llama a la puerta, un nazareno llama a la puerta, se abre la misma y comienza la salida de las viñas en esta edición de 2014 Nada que ver con lo que ocurrió el pasado año donde tuvo que quedarse interrumpida en su salida al llegar a Fátima Después de que la lluvia les sorprendiera cuando iba por la calle Zaragoza, la hermandad decidió refugiarse en Fátima y desde allí volver hacia este mismo templo parroquial De las viñas y ven ustedes el detalle de las sillas también que coloca la hermandad para las personas mayores del barrio Las bellas que también se colocan para darle una mayor plontitud y celeridad a la salida que realiza la hermandad en cada jornada del Viernes Santo Y esa cruz de guía que ustedes ven es uno de los grandes estrenos que ha presentado en la jornada de hoy la hermandad de las viñas Cruz de guía que está sobre la anterior que donde ahora existe el dorado existía la madera Se ha cambiado, ha habido que trabajar bastante en ese apartado Pero finalmente pues ha quedado una cruz de guía muy bonita del gusto de la hermandad y eso pues también es algo importante Dentro de esta hermandad de la exaltación Que como cada tarde del Viernes Santo Desde el año 63 en que salió por primera vez entonces en solitario la Virgen de la Concepción Como decimos desde ese año 63 sale a las calles de nuestra ciudad para hacer estación penitencial a la Santa Iglesia Catedral Desde el 63 hasta el 72 estuvo saliendo solo el paso de palio de la Virgen de la Concepción Nada que ver aquel palio con el que tiene actualmente la hermandad Y ya a partir del año 73 se salió el paso del Cristo de la exaltación con la antigua imagen del Cristo Que en la actualidad la hermandad se conserva en la propia casa de la hermandad Y que cuando hicimos allí nuestro programa de intervales lo pudieron contemplar todos ustedes Y ahí está saliendo el paso de misterio Paso de misterio de la exaltación Gracias por ver el espacio ¡Gracias! 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 Así salía en la tarde de hoy a las calles de nuestra ciudad, pues minutos después de las cuatro y media de la tarde, una hermandad que en estos instantes pues está camino de carrera oficial de la Plaza Ladro, donde tiene previsto llegar su cruz de guía a las 18.45 horas, por lo tanto estamos hablando de dentro de aproximadamente 40 minutos y que está avanzando en estos momentos por la calle Zaragoza. Por su parte, la segunda de las hermandades que ya está en la calle, que damos en directo su salida a las cuatro y cuarto de la tarde, la hermandad del Cristo de la Expiración, pues está avanzando por la Plaza de las Angustias para llegar sobre las 19.45 minutos al palquillo de la Plaza Ladro, además acelerando con fuerza y con prontitud para llegar a esta hora y sin ningún tipo de problemas por el camino que en estos instantes lleva la hermandad, que recordemos ahora cruzará tras la corredera para entrar por el consistorio y acceder por la calle Tornería hacia la calle San Juan de Dios y ya posteriormente hacia Eguiluz. Recuerden también que hay otras tres hermandades que salen hoy, dentro de algunos minutos, a las 6 y 20 minutos de la tarde, será la salida de la hermandad de Loreto, una salida que se produce desde la parroquia de San Pedro, posteriormente tendremos la salida a las 7 menos cuarto de la tarde de la hermandad de la Piedad y a partir de las 7 y media de la tarde, pues tienen ustedes la salida de la hermandad de la Soledad. Son las cinco hermandades que hoy, pues cierran el paso por carrera oficial de las cofradías jerezanas, recuerden eso sí, que para el próximo domingo vamos a tener la salida de la hermandad de la Resurrección, una salida que cuenta este año con la novedad de que son dos los pasos que procesionan con esta cofradía jerezana del domingo de Resurrección. El del Señor, el Señor Resucitado, que va a ir sobre el paso que hasta ahora utilizaba la hermandad de Pasión y que pertenece a la parroquia de los Dolores, y por otro lado la Virgen de la Luz, que va a utilizar el paso que hasta ahora utilizaba el Señor Resucitado, un paso que ya la Virgen de la Luz utilizó el pasado 20 de abril, con motivo del vía lucis que se celebró en nuestra ciudad, que fue el 20 de abril, y precisamente justo un año después, el mismo 20 de abril, es cuando tiene previsto esa salida. Esperemos que las condiciones del tiempo acompañen, que lo que en estos instantes se está barajando, pues no se cumpla y que puedan salir sin ningún tipo de problema esta última hermandad, que nos haría tener un pleno completo de 44 hermandades y dos agrupaciones parroquiales en la Semana Santa de este año 2014, desde que el pasado jueves de Pasión saliera la primera de bondad y misericordia, después las de vísperas del Sábado de Pasión, seis más dos agrupaciones, y ya esas 36 hermandades restantes que este año con la inclusión de humildad y paciencia han salido en la carrera oficial de nuestra ciudad. A esta hora de la tarde vamos a hacer un nuevo paso por la publicidad y tras ella vamos a buscar también imágenes de algo que ha ocurrido esta mañana con la hermandad del Nazareno. Eso será, como decimos, después de esta pausa que le ofrecemos para la publicidad. Hoy es Viernes Santo en Onda Jerez Televisión. ¡Gracias!